¿Sabe qué? Este tiempo de amenazas sanitarias sobre el mundo está despertando muchas cosas, amenaza la economía, amenaza la salud, hay muchas cosas que están pasando, pero para los hijos de Dios se está convirtiendo en muchísimos casos como una plataforma de despegue, una plataforma de bendición. Yo creo que para las iglesias también va a ser así. Y es notable saber cómo opera Jesús cuando estamos en un proceso de crecimiento. Hoy le hablo a cristianos, personas consagradas, personas que quieren caminar con Dios, personas que dicen, no sé mucho del cielo o de Dios, pero yo quiero caminar con Dios. Este mensaje es para usted entonces. Quiero decirle que usted está dentro de un proceso bendito de crecimiento y de fortaleza. Dios está por hacer algo extraordinario con usted, con su casa, con su familia. No es algo que lo digo todo el día, lo digo en este tiempo, porque las cosas se pusieron difíciles y es donde Dios se muestra. Los procesos de Dios son en tiempos de desiertos. La Biblia dice que nuestra fe para fortalecerse y purificarse es probada por fuego. Cuenta la historia en Mateo 14. Yo quiero que perciba algunas cosas. Jesús estaba orando y estaban del otro lado del mar, no donde ellos estaban, del otro lado del lago de Galilea. Y dice, ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueran antes que él al otro lado del lago. Y él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un cerro a orar, se hizo de noche y estaba allí solo. La barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas la golpeaban con dureza porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua. Normalmente se tarda hora y media en poder cruzar el lago, me imagino, depende de si el viento les ayudaba o no. En un barco con motor hoy en 40 minutos podés cruzar de un lado al otro del mar de Galilea. Ahora, dice, a la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaron de miedo, es un fantasma. Pero Jesús inmediatamente le dijo, tranquilo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú es que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua también. ¿Qué pedido? Quiero caminar sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y usted conoce el resto de la historia. Él bajó y comenzó a caminar. Se fue hacia Jesús, caminó, 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 hasta que en algún momento dijo, epa, ¿qué estoy haciendo? Pero vio que el mar se movía mucho y dijo, no, la verdad que no sé cómo está pasando todo esto. Cuando pensó la palabra no sé, empezó a hundirse y Jesús lo ayudó, lo sacó adelante. Otro caso parecido está en Marcos 4, cuando Jesús estaba otra vez de aquel lado, un poco más, o sea, en la misma zona, pero del otro lado, en Decapolis. Dice, al atardecer de ese mismo día, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Ellos dejaron la multitud, se fueron con Jesús a la barca donde él estaba y, bueno, se largaron. Entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que ésta se eniuntaba. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y dijeron, maestro, no te importa que nos vayamos a ahogar. Entonces Jesús se levantó, le pegó un reto al viento y le ordenó al mar, cálmese, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús le dijo, ¿por qué son tan cobardes? Todavía no tienen fe. Pero todos estaban muy asustados y decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen las órdenes? Dos momentos en que los discípulos encontraron que no todo era fácil. Ellos se podrían preguntar si el que está conmigo es el Hijo de Dios, ¿por qué la tormenta? Es que Dios quería enseñarles algo. Hay lecciones que se aprenden solo en tormentas. Hay crecimientos que se dan solamente en momentos que son como difíciles. Entonces, en el primero de los casos, el Señor los mandó y ellos vieron que se les estaba poniendo difícil cruce. Él se acercó y antes de subir a la barca dijo, Pedro, vení caminar conmigo en el agua. Hacía falta una tormenta para poder ver ese paso. Dios quería llevarlos a un nuevo nivel de fe y aprovechó ese momento de la tormenta. Aprovechó ese momento difícil para que ellos hagan cosas que nunca hicieron. Saben que en este tiempo, esto del coronavirus es como una tormenta. Pero sin embargo, muchos hijos de Dios están haciendo cosas que nunca antes hicieron y están caminando en un nivel de fe que nunca antes caminaron. Gente que sabía que tenía que empezar un negocio y decía, nunca, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Ahora, donde nadie empezaría un negocio, lo están comenzando y le está yendo bien. Están caminando sobre el agua. Pero ¿y si me hundo? Dios te saca. Pero Dios está usando esta tormenta para ayudar a muchos a hacer cosas que nunca antes hicieron. Están disfrutando a Dios y viviendo una feliz vida cristiana, pero nunca habían logrado hablarle a algunos de los miembros de su familia. Uno cuando está en una vida normal le habla a los que están más abiertos, pero a los que están les va muy bien en otras cosas y no están abiertos con Dios. A veces uno no les habla. Ahora muchos están caminando sobre el agua y están hablándole a personas que jamás le hubieran hablado. Ayer compartí con mi esposa la experiencia que es para mí hacer los troqueles digitales de invasión. A cada uno de los que conozco les he enviado el troquel en forma personal, con un audio personal. No fueron muchos, pero no tengo muchos contactos que no estén haciendo invasión. Y les mando un audio y les digo, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere bendecir, este es tu tiempo. Me conmovieron las respuestas que recibí, audios cálidos, largos, bendecidos. La verdad, ayer fue una satisfacción tan hermosa recibir todas esas respuestas de la gente. Y decía, Señor, tal vez si no estaba en un tiempo de desierto como este, no sé si les hubiese mandado así una petición a cada uno. Uno se preocupa por los que ama, uno se preocupa por los que conoce y uno quiere que estén bien porque es tiempo de tormenta. Quiero avisarte que esta cuarentena que te impidió tantas cosas que estabas habituados a hacer, no te preocupes porque las vas a volver a hacer pronto, pero Dios te está llevando a hacer cosas que nunca antes habías hecho. Preparate, es incómodo pisar terreno nuevo, pero es parte del crecimiento, es parte de lo nuevo que Dios tiene para darte. En el segundo caso, el Señor dormía y estaban en la barca y la barca se movía para todos lados y ellos lo despertaron al Señor gritándole, Dios mío, ¿por qué no te estás molestando? ¿No ves que nos vamos a ahogar? Y el Señor le dijo, pero qué cobardes que son, ¿por qué tienen miedo? Y el Señor dio una orden y estableció autoridad. ¿Qué les quiso enseñar ese día? Algo que ellos no sabían. Y ese día les costó aprender la lección. Cuando el Señor se paró y dio la orden, ¿sabes? Se calmó el viento, se calmó la lluvia, pero ellos preguntaron, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Ellos no sabían quién era el Dios que tenían con ellos. Esta tormenta está sirviendo para que descubras quién es el Dios en el que confiaste. No es un Dios para tenerlo en un crucifijo, para tenerlo en un cuadrito, para tenerlo en una fotito, en un dibujito, en el bolsillo. Este es un Dios que quiere mostrarte que Él hizo el cielo y la tierra y que está sentado en el trono más alto de autoridad y que te ama tanto que te va a ayudar. Pero a veces necesitamos una tormenta para decir, ¿quién es este Dios? Ellos en el caso de esta segunda tormenta que les estoy compartiendo, en vez de recibir felicitación como Pedro, recibieron un tirón de orejas. Los trató de miedosos. ¿Por qué? Porque el plan de la tormenta era que ellos aprendan, aprendan a usar el poder que hay en ellos. Yo le dije cuando leí esta historia las primeras veces, pero Señor, no entiendo por qué ligaste un reto, ¿por qué ligaron un reto a tus discípulos? Yo te aseguro que si yo voy en la barca y se me está hundiendo, no te voy a dejar dormir, también te voy a despertar. Y el Señor me dijo, claro hijo, despertame las veces que quieras y te voy a ayudar. Pero yo estaba esperando otra cosa, que no te pongas a los gritos y al llanto esperando una señal mía, sino que te pares sin ver nada, sin despertarme, simplemente diciendo, yo sé en quien he creído y mi barca no se va a hundir. Y si se animan, yo creo que el plan de Dios era que cualquiera de ellos, así como Pedro caminó por el agua, se agarre del poste para no caerse y le diga, yo declaro en el nombre de Jesús, lo tengo acá dentro de mi vida, no lo veo caminar por el agua, no lo veo, pero no me importa, yo sé en quien he creído y declaro y ordeno que el mar se quede quieto. ¿Sabes una cosa? Esta tormenta te está enseñando a que uses tu boca con autoridad, a que uses tu fe como tiene que ser. El Señor por ahí está en silencio y no se está manifestando, muchas veces esperando que los hijos de Dios se manifiesten, que la gente de fe muestre quién es el Dios que tiene. Es cierto que muchas veces Dios se acercó, te abrazó, te mostró, pero un nivel más alto de fe es cuando Dios reposa en la obra de la cruz y la autoridad que tenemos nosotros la ejercemos porque somos hijos de Dios. Si usted todavía está en el nivel anterior, usted todavía lloriquea y Dios aparece y le hace un milagro, pero si usted está creciendo, cada vez que viene una tormenta, usted le dice, ¿sabes tormenta? Yo tengo a Dios en mi barca, yo tengo a Dios en mi vida, así que te mando que salgas fuera. Yo declaro que la miseria no va a entrar a mi casa, yo declaro que mi negocio no se va a hundir y va a flotar por más que todo el mar se embravezca, a mí no me va a tocar y voy a ordenar que el mar se quede quieto porque Dios va a orar con poder en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Saben? Los procesos son incómodos. Estar en un momento en que no está todo perfecto es incómodo, pero aprendí a disfrutar que son los tiempos en que más alto he llegado a volar. Mi experiencia personal es que los logros más grandes fueron en momentos en que tuve que acudir a mi fe. ¿Saben? Cuando todo está bueno y todo está bien, nos volvemos como cualquiera. La gente cuenta su plata a ver si la alcanza y yo también cuento la mía. Ellos están, miran a ver si pueden cruzar o no y bueno, yo también miro. Pero cuando todo se pone diferente y las cosas en las que confiábamos se ponen, se debilitan, se derrumban y dejan de ser firmes. Uno dice, tengo fe. ¿Dónde está mi fe? Y saco una fe chiquitita como un grano de mostaza. Y Dios dice, con eso me alcanza. Y todo empieza a funcionar diferente. Y uno crece. Y la estatura de uno crece. Y las oportunidades crecen. Y la fructificación y los resultados crecen en todas las cosas. ¿Usted manoteó hasta que encontró un granito de mostaza? Parece que fuera la semilla de un tomate. Señor, esta es toda la fe que tengo, pero la pongo en marcha. Y tu familia, en vez de desgastarse, crece. Y tu economía, en vez de hundirse, descubre nuevas oportunidades. Y todo lo que parecía que soplaba en tu contra, te está haciendo, ayudando a levantar altura y a ponerte en otra posición. No les tengas miedos, miedo ni temores a los momentos incómodos como este. Yo sé que ni vos ni yo deseábamos vivir estas experiencias, estas limitaciones. El vivir con la inseguridad de decir, ¿con qué compraré? ¿Con qué pagaré un alquiler? ¿O con qué pagaré al personal? ¿O con qué podré? No importa dónde estás parado, prepárate, porque Dios va a hacer algo. Empezá a acercarte a Dios. Tengo demasiado para compartir y no me queda mucho tiempo, pero Dios me mostraba cómo trabaja el proceso cuando Dios llevó a la iglesia, a su pueblo, en un proceso de crecimiento de tener mentalidad de haber sido esclavizados por cuatro siglos, un poco más, casi cuatro siglos y medio. Esclavizados para llevarlos a ser los conquistadores más grandes que pisaron la tierra oriental. Fue cuando Dios levantó a Josué como líder. Moisés los había sacado de Egipto, pero no pudieron entrar a la tierra prometida. La tierra prometida son todas las promesas de Dios. Te voy a proteger, te voy a bendecir, te voy a cuidar, te voy a prosperar. Vas a ver mi mano y la gente va a ver mi respaldo en tu vida. Esa es la tierra prometida que Dios nos llamó a todos. Y entonces, cuando se estaban preparando para cruzar, acamparon al lado del Jordán y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y le dijeron al pueblo, cuando vean el arca, representa presencia de Dios. Ahí se manifestaba Dios. Cuando encuentren la presencia de Dios, si ustedes quieren entrar a territorios de victoria, presten atención a la presencia de Dios. No es un momento religioso para un domingo, la presencia de Dios es la guía, el Espíritu Santo es la guía de todos los días. Cuando lo vean, dice, salgan de su lugar y vayan detrás de ella. ¿Por qué? Para que sepan el camino por donde han de ir, porque nunca antes pasaron por donde van a ir. Seguramente es tu primera pandemia, seguramente es tu primera cuarentena, seguramente nunca antes viviste qué hacer con un negocio, qué hacer con tu vida un día como hoy, en un tiempo como este. Dios dice, seguilo al Espíritu Santo porque Él te va a mostrar cuál es el camino que preparó. Más que nunca antes, todas las personas tienen que caminar detrás de Dios, los hijos de Dios primero que todos y el resto empezar a buscar a Dios porque la salida no es con los caminos convencionales porque se van a comer muchas paredes. Hay gente que está haciendo presagios terribles de lo que va a pasar con la economía mundial, de lo que va a pasar con las familias, los índices mundiales de pobreza, las dependencias de los países pobres bajo el dominio de países ricos y están hablando muchas de estas cosas. Pero, ¿sabe qué? Eso es todo lo que va a pasar a los que sigan de forma convencional pero los que van atrás del Espíritu Santo van a descubrir cosas diferentes. Cuando vean el arca caminen detrás de ella. Cuando vean al Espíritu Santo empiecen a buscarlo y caminar detrás de Él porque Él les va a guiar y les dijo ¿saben qué? Santifíquense porque mañana Dios hará maravillas entre ustedes. Este tiempo está llevando a muchas personas a volver a lo peor de sus vidas. El estar encerrado los desanima y entonces salen la actitud agresiva que había en otros años o vuelven algunos vicios que habían dejado o vuelven tentaciones que se habían olvidado y muchas personas están permitiendo que los carguen de lastre para hundirse en este tiempo. pero el llamado de Dios es cristiano cristiana no podés ir a la iglesia no podés entregar tus cargas en el culto tenés que hacerlo a través de una pantalla no tenés quien te pueda venir a visitar porque no podemos salir de nuestras casas y entonces cuando el diablo te quiere poner cargas o decirte bueno volvete atrás nadie te puede sostener Dios sin embargo te dice santificate porque Jehová mañana maravillas contigo Dios está preparando una salida extraordinaria pero tenés que estar preparado hay gente que cuando Dios le abra la puerta va a tener tantas cargas y tantas bolsas encima que apenas va a poder caminar a su destino pero los que se manejan en fe siguiendo el Espíritu Santo van a despojarse de todas esas cosas que los quieren hundir este no es tiempo de enfriarse es tiempo de encenderse este no es tiempo de apagarse es tiempo de levantar alas como las águilas y volar y decir no tengo un culto para ir no tengo un pastor que me hable no tengo alguien con el que yo pueda darle un abrazo pero sabes una cosa en vez de hundirte este es tu tiempo de extender tus brazos y decir puedo volar puedo volar puedo volar santifíquense porque Dios hará cosas extraordinarias con los cristianos que se están preparando para eso y Dios dice desde ese día comenzaré a engrandecerte le dijo a Josué yo te digo eso de parte de Dios desde ese día comenzaré a engrandecerte no te vas tu estado después de la de la cuarentena después de la pandemia no va a ser menor va a ser mayor porque este proceso es para que crezcas es para que Dios restaure es para que Dios te ponga en otra posición y Dios les dio directivas y aquí le quiero hablar al liderazgo Dios les dio directivas y les dijo los sacerdotes van a ponerse el arca en el hombro y van a caminar y van a descender hasta el río que está inundado y cuando ellos empezaron a entrar el agua se detuvo allá lejos arriba y el resto corrió hasta que el camino quedó seco y esos sacerdotes se quedaron parados en lugar seco y el pueblo comenzó a pasar y 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 dice pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco y dice después cuando terminaron de pasar versículo 16 manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán y Josué mandó a los sacerdotes diciendo suban ya del Jordán y sucedió que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron desde el medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todo sus bordes saben en este tiempo de proceso hacia un crecimiento los hombres y mujeres de Dios somos una clave no es tiempo de bajar los brazos líder mentor pastor no es tiempo de desanimarse dice que ellos permanecieron en el río es un lugar donde cuando venía el agua arrasaba todo pero ellos no se apuraron a ir a un lugar seguro se plantaron ahí tengo muchos sacerdotes viendo hoy como Dios los está usando sacerdotes me refiero no a la función formal sino al corazón y a la actitud que tienen están parados en el Jordán arriesgan sus vidas muchos de ellos sirviendo en hospitales sirviendo en lugares peligrosos hay muchos que están parados en el medio del río del problema preparando comida en barrios donde la gente no tiene que comer y le están sirviendo allí y están saliendo autorizados por supuesto pero en vez de quedarse en la seguridad de su casa y de su comida están en el medio de la necesidad sirviendo y haciendo hay personas que están tomándose y gastando todos sus créditos de teléfono mandando esas tarjetas de petición de invasión pero si es un momento difícil donde necesito que mi economía está bien y que y tengo que quedarme quietito ¿por qué lo están haciendo? están sosteniendo la presencia del Señor en el lugar fuerte y mientras estás parado ahí obrero líder mentor pastor guía mientras estás parado ahí Dios está avanzando Dios está yendo Dios está yendo está permitiendo que la gente salga adelante pero cuando ellos salieron del lugar seguro las aguas volvieron a correr y se llevaron todo lo que estaba ahí no bajen los brazos porque los que estamos sirviendo a Dios estamos conteniendo esto para que las personas puedan pasar a su tierra prometida este es tu tiempo de bendición es tu tiempo de victoria este es tu tiempo de fe no retrocedas no te enfríes no te apagues no digas uy en el culto yo sentía como Dios me llevaba al cielo ahora Dios en tu casa te va a llevar al cielo tu familia va a ser bendecida tal vez vos seas el único sacerdote que está sosteniendo el arca en medio de tu familia párate firme con tu arca porque tu familia será salva transformada cambiada yo quiero orar por cada uno ahora quiero orar por fuerzas quiero orar por fuerzas nuevas quiero orar para que Dios te dé ánimo fe y sepas que los momentos difíciles son los que nos levantan tu fe es como el hilo del barrilete si levantas un barrilete sin el hilo el viento se lo lleva lo golpea lo rompe tu fe es como el hilo cuando te plantas en Cristo empezas a tomar altura y alcanzar niveles más altos no tengas miedo este tiempo vino para bendecirte y llevarte a un nuevo nivel créele a Dios créele a Dios créele a Dios créele a Dios padre yo quiero bendecir cada persona cada familia cada hogar en este momento yo quiero bendecir sus corazones Dios mío señor muchos de ellos estaban tentados a bajar los brazos muchos de ellos estaban dispuestos ya a agachar su cabeza y dejarse esclavizar por el temor o por la pobreza o por los conflictos de la casa o por los espíritus de divorcio de muerte de desánimo lo que sea yo declaro en el nombre de Jesús que todos nosotros ahora quiero decirte que no estás solita ahí donde estás no estás solito aunque no haya ni un cristiano cerca tuyo quiero decirte que Dios ahora te está rodeando somos miles de miles son miles de conexiones de personas que estamos orando juntos en este mismo momento y Dios te está dando fuerza y te dice no estás sola no estás solo estamos juntos 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 el poder de Dios viene ahí 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 viene bendigo padre cada familia bendigo cada hogar bendigo cada uno en el nombre de Jesucristo de Nazaret señor bendigo a ese cristiano esa cristiana que a veces sentía que ser cristiano le estaba cansando tener el arca de Dios en el hombro estando en medio del problema era decía señor sacame de acá y Dios dice no no te salgas quédate vos estás ayudando a otros a que caminen contigo teneles paciencia espéralos un ratito mantener tu fe porque tú y tu casa serán salvos no bajen los brazos santificate no caigas a la tentación de aflojar y retroceder y enfriarte o volver a las cosas viejas mira hacia adelante porque lo mejor está empezando lo mejor está viniendo yo declaro en el nombre de Jesús que tu tiempo más bendecido está adelante no atrás que el tiempo más bendecido es el que está llegando hay Dios está soltando ríos de bendiciones hay personas que están siendo liberadas en este momento de una oscuridad y sienten que Dios los lleva un nuevo tiempo no bajes los brazos hija no bajes los brazos hijo no aflojes creele a Dios ahora en un minuto más vas a escuchar un montón de testimonios que están llegando de que Dios ya está tocando personas y te está bendiciendo yo quiero bendecir esta semana que estamos por comenzar y declarar que esta semana ya vas a empezar a ver los cambios de Dios en tu vida lo declaro en el nombre de Jesús en el nombre de Dios